Este grupo y este grupo de personas que se han puesto a manipular masivamente en las redes, lo que han cogido son, por ejemplo, unas cartillas de pornografía adulta de Bélgica y han señalado que el Ministerio de Educación está utilizando esas cartillas como manera de orientación sexual en los colegios. Segundo, han utilizado cartillas de Chile y Argentina, que no ha utilizado el Ministerio de Educación.